Empecé a tocar desde la edad de seis años. Mi pueblo huini, he hecho un estilo, he hecho una escuela en disco, he hecho mi característica tamborística hasta ahora. Quiere decir que yo lo mismo toco una orquesta típica, que toco un yagrán, que toco rumba, que toco bembé, que toco todo. Ya eso viene conmigo, desde que yo nací, desde el vientre de mi madre. ¿Quiénes fueron sus maestros? No, yo no estuve nunca jamás, porque cuando a la época mía, es como el maestro Chabalón, los maestros eran las esquinas, las cuatro esquinas, las calles, donde pasan los automóviles y pasa todo. Tenía que aprender en la calle, no, escuela, porque cuando esa época que negro, íbamos a escuela. Quienes el 30 de junio de 1930. En su familia, los músicos estaban vinculados con las cuerdas, pero él desde muy niño y por pura intención, se vinculó con la percusión. Dice que su única enseñanza la recibió por lo que escuchaba en la radio. Y en la emisora 1010, como integrante de Estrellas Juveniles de Arsenio Rodríguez, Estela, la hermana del director de la agrupación, lo bautizó con el nombre que está llamado a trascender en la cultura musical cubana, por la originalidad, destreza y maestría con que percute. Uno de los más grandes instrumentistas de estos tiempos, maestro de maestros, Federico Aristides Soto. Para los rumberos, para todos, Tartagüines. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.